hola chicos de youtube hoy voy a jugar club pingüin esta vez vamos a jugar aventuras en jetpack porque cada coro porque aquí dice cada color de puffle juega a un minijuego diferente por ejemplo el puffle verde juega aventuras en jetpack el puffle morado juega concurso de baile el puffle negro juega carrito surfero el puffle roja digo rosa juega el aquagraver y por último el puffle rojo juega olas en onda o mientras voy a ir por mi puffle por mi puffle oh no no quiero bueno yo mientras voy por mi puffle morado voy a hacer una pausa porque me voy a mi glue así que ya vuelvo bueno ya estoy en la disco vamos a jugar concurso de baile vamos a bailar con mi puffle ya que va a decir cadence hey bienvenidos a la disco soy cadence también conocido como dj cadence y maestra de la consola y reina de la pista elige tu propio destino quieres una clase de baile bailar solito o romper la pista con otros pingüinos bueno yo voy a escoger este si eliges bailar solo consejo cuando aciertes un combo de 25, 50 o 100 puntos comenzarás a hacer un baile especial pero no te desconcentres ahí voy a sumar ahí está y después aquí está ahí voy a sumar pausa bueno este dice elige una canción que quieres bailar bueno yo voy a jugar yo voy a jugar danza de san patricio yo voy a elegir fácil ahora sí vamo ahí está un nooo por qué me escucho nooo por qué por qué por qué por qué me pasa esto ah unas flechas ay tonto club pingüin se se me traba tonto pingüino baila 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 no quiere no quiere ahí está ahí está hay bailarnos con los puffles ah no me tengo que desconcentrar ok pingüino a ver como les decía que baila 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 no quiere ahí está bueno como les decía cuando adoptas un puffle te un puffle morado y te vas a la disco te te pueden te ponen a tu puffle ahí mira yo ahí está ahí estoy bailando con mi puffle y nooo tontas flechas tontas flechas mejor jugaré otro mapa voy a hacer una pausa que me desconcentro con estas flechas asquerosas ya vuelvo ah saben que voy a voy a voy a voy a ay no me voy a miglu a otro lugar mmm a ver patio patio a ver patio bueno como les decía vamos a a a pasear a 20 nitson y vamos a acá pero antes de jugar aquí acá hay un puntito rojo que no saben cómo llegar hasta allá lo están viendo allá hay un puntito así que así que así que no hay manera de llegar hasta allá entonces bueno ya vamos a jugar en aventuras en jetpack y vamos mira ay el puffle y puffle miren chicos vuela vuela puffle ayúdame a conseguir las ayúdame a conseguir las monedas hola 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 y el puffle por sabes ay ayúdame 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 y bueno riptele por qué te traje eso ayúdame ayúdame una goma de mascar ayúdame Ay, ay, no, no, no Oh, gracias, Puffel Gracias, gracias, gracias Corre, 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 corre Corre, corre Corre Vamos Ah Ay, un cuchillo Ayuda, Puffel Gracias, 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 Puffel, gracias Voy a completar el primer nivel Uh, uh Ah Ayuda Ayuda, Puffel Puffel, Puffel ¿Y mi Puffel? ¿Qué pasó? ¿Y mi Puffel? Ay, ¿por qué te tardaste? Bueno, ahora ya voy a Ay, ya gané Gané Sí, gané Monedas, 25, combustible extra 38 Monedas, total de monedas 63 Ah, ok Vamos, vamos al segundo nivel Yipi Yipi Corre Vamos Puffel 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 Este nivel está medio El primer El primero está fácil Obviamente Yipi Puffel ayúdame Gracias, gracias Puffel, gracias Y ahora yo escogeré estas monedas Ayúdame con la gasolina Ayúdame con la Gasolina de Puff Ya, mi Puffel no me hace caso Ya ni se comunica Ya ni se comunica Vamos Yipi Ayúdame Como hizo eso, gracias Más gasolina Más gasolina Y tuve por las monedas Ayúdame Cuidado Puffel No Ay, tonto pingüino Corre Puffel Tonto pingüino Por qué Vamos, corre Corre, tenemos que llegar a la plaza Llegamos a la plaza Realmente llegamos a la plaza Y me estacionaré En la pizzería 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 Bueno Eso es todo por hoy Suscríbanse a mi canal Dale a la campanita de notificaciones Y dale like A este video Así que Hasta la próxima Adiós Adiós